Saca Herrera hacia afuera, está quedando con tres River en el fondo ante la expulsión de Zolaverri Cerrito va y juega super izquierda con Damian González Vierge con el centro sobre el área ¡El cabezazo! ¡Oooool! ¡Silveira! ¡Oooool! ¡De Cerrito Maxi Silveira! Un buen centro de la izquierda y el número 11 como el ladón, cabezazo, el palo derecho de Salvador que voló y no pudo Es justo con el partido, es justo con el trámite y se sube a la iglesia del Cerrito del Domingo Cerrito 1, River 0 Y ahora sí se hace justicia con el trámite del partido, decíamos que Sportivo Cerrito había sido más que River en el primer tiempo Y que ahora en el arranque de la segunda parte también lo era independientemente de que estaba jugando con un hombre de más Allí vino el centro desde la izquierda, efectuado por Goyeni, el cabezazo impecable en las alturas de Maximiliano Silvera Este futbolista goleador que tanto resultado le dio a Cerrito, incluso en el fútbol del ascenso, en la temporada 2020 Pasó a ganar Cerrito, veremos si le da mayor tranquilidad esto al equipo de Marcenaro Y bueno, River deberá mejorar mucho en lo que queda de este partido si se quiere llevar algo esta noche del Charrúa Es el primero de Silveira en el torneo Vamos que vamos, el fútbol país Gol de Cerrito y la verdad con el trámite está bien, está bien Ganando 1 a 0 gol de Maxi Silveira Está jugando con un jugador de más también El equipo de Cerrito fue usado gracias a la barri Un gran abrazo para Santiago Rebollo Del buceo Con 24 años cumpliendo la jornada de hoy Y acá se viene River, atentos Y la pelota que viene a sobre el área Van a buscar, puede tener el empate Bien, tira el gol 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 de River, Bonifazi Facundo Error defensivo de Cerrito entre tuya y mía Le quedó a Bonifazi Donde se da rápidamente el empate Increíble Cómo se da el empate para este River Con las complicaciones Apareciendo Facundo Definiendo Sobrairaldi 1 a 1 Ahora los 3 en el charrúa Y bueno, con complicaciones Y Cerrito Que no estuvo atento En esta incidencia Y en la réplica No pudo festejar nada El equipo de Marcinaro Una muy buena habilitación De Bolli El mejor de River Se quedaron allí Desinteligencias Entre Matías Ferreira El propio Zaguero central por derecha Pimienta Y bueno, la definió De la mejor manera Bonifazi Para poner rápidamente el empate Para el equipo del Chavo Díaz Es el primero de Bonifazi En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Viene otra vez Cerrito 47 Trata de cuidar la pelota Trata de quedarse Con el balón Ahora la pierde Con Montiel Montiel que viene Sobre Nicolás Rodríguez Mantiene el balón Entre ganas Por abajo Juegan sobre Nápoles Viene Gonzalo Hacia atrás Otra vez Sobre Guzmán 47 y medio Dos minutos Y medio Y se termina Patricio Gregorio Va Y juega sobre Leite Se pierde Y llega Adrián Se esfuerza Cruz Recuperó Cruz Y se va El conjunto Univerde Entre ganas Sobre Klingender Klingender Sobre Cruz Si se le da para Pérez Está el tercero Viene Pérez 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 Gol De Cerrito De Cerrito De Cerrito Maximiliano Pérez Se recuperó Cruz Lo habilitó Klingender Y luego Maximiliano Pérez Para decretar el tercero Va a ganar Cerrito En la hora 3 a 1 Para darle la tranquilidad Al final Gran victoria De Cerrito Sobre el River En el Charrua 3 a 1 Sin duda Y por si quedaban dudas Ahora sí Totalmente Cierra el partido Y lo liquida A favor de Cerrito Maxi Pérez Una gran jugada De Christian Cruz Este jugador De muy buenas condiciones Que decíamos Lo conocíamos de Félix Y de Cerrito La pelota para Klingender Estabilitó de la mejor manera A Maxi Pérez Que definió También Con mucha precisión Sobre la salida De Hichazo Para darle La primera victoria Del campeonato Al equipo de Marcenario Es el primero De Maxi Pérez En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País